Yo llegué aquí hace casi 30 años, salí de Colombia y mi primera noche aquí en Estados Unidos fue detrás de un tarro de basura y de ahí empezó mi rumbo, detrás de un tarro de basura en Detroit y ahí fue un del taxista, el cual era un mexicano, me dijo que era donde estaban pues toda la gente que utilizaba mano de obra porque era lo único que yo llegué aquí que era con lo único que yo me podía defender, que fue la mecánica, llegué aquí un viernes y el viernes, el sábado caminé todo el día y el domingo a las 5 de la tarde enganché un trabajo con un señor ruso y allí empecé, empecé a trabajar duro, empecé a trabajar duro limpiando baños, en lo que fuera, siempre tuve ese anhelo de querer salir adelante y no me importaba que me tocaba que hacer, así fueran lavar baños, lo que fuera, porque yo llegué con esa mente positiva aquí que tenía que hacer lo que tenía que hacer y empecé a estudiar inglés por las noches, también me conseguí un trabajo en una tienda de barrotes o party store limpiando repisas y era preparándome todo este tiempo para saltar una compañía más grande que era lo que yo quería, ahí fue cuando entré con la Waste Management, que fue cuando prácticamente ahí saltó mi carrera, con respecto al Navy, eso fue también cuando yo estaba en la Waste Management y la razón por la cual me metí a la Marina fue prácticamente por las palabras de mi papá, que siempre me dijo, mira cuando llegues allá aprenda el inglés, acostúmbrate a la cultura, respeta ese país y todo eso fue la combinación porque también el meterme, que yo quería sentirme parte de este país y quería dar algo porque el país me ha dado muchas oportunidades, me ha dado muchas bendiciones y tuve una carrera también muy exitosa, también al igual empecé como raso y con mucho esfuerzo y trabajo, me promovieron los cargos y terminé como petty officer de segunda clase, tuve la oportunidad de ir en la guerra en Irak, conocí Kuwait, la frontera con Irak, no tengo nada más que decir que aprendí mucho con ellos, toda esa base de conocimientos ahora los pude exponer aquí en mi propio negocio, el cual estoy hoy, gracias a Dios me ha ido muy bien, seis años y eso es lo que me ha servido para sacar mi negocio adelante.